En el partido que no se dio el empate con San Pablo, quería destacar la actuación de Cristian Oliva. El jugador, el mediocampista, el interior, el 5, porque la realidad es que juega de todo, está jugando cada vez mejor y más. Esto es gracias a la confianza que le ha dado Martín Lazarte. A ver, Recuas se le había dado a final de su mandato, pero el nivel de Oliva ha sido impresionante. Porque al principio de año con su llegada, se hablaba hasta que era un exjugador Oliva, básicamente. Y ha levantado, ha repuntado mucho, cada vez juega mejor. Hoy, una de las ocasiones más claras que tiene Nacional es en los pies de Oliva, de una pelota que roba. Abre el pie e intenta ponerlo contra un palo, se fue un poco abierta, pero muy bien. Después en el mediocampo era el que ayudaba siempre en los relevos, siempre estaba para ayudar a coates y a polenta. Y tal, es como les digo siempre, no es esa rotación constante que hay entre los tres del medio, que son Zanabria, Oliva y Castro. Pero de ellos, actualmente el que mejor papel tiene es Oliva por escándalo. Bueno, fue el equipo el mejor jugador del partido, ¿no? Jugador que más pase dio, jugador que más pelotas recuperó. Y en el mediocampo fue fundamental. Fue fundamental porque era el jugador que cortaba el juego de San Pablo desde raíz, de inicio. Y hacía que Nacional tuviese más la pelota. Un Nacional que jugó mucho al bochazo, me pareció a mí, a gusto personal. Pero bueno, gran partido de Cristiano Oliva. Los leo en comentarios a ustedes qué les pareció el partido del 8-Tricolor frente a San Pablo. No olviden seguirme y dejar su me gusta, amigos.